Hola que tal amigos, bienvenidos sean nuevamente una vez más a su canal favorito para ganar dinero por internet con el mundo cripto, con el mundo blockchain, su canal de Yavi Cripto Antes que nada quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives las notificaciones para que así estés atento a todo el material informativo sobre como ganar dinero con las criptomonedas Bien, en este video y en el día de hoy vamos a estar realizando un video bastante interesante y es que en esta ocasión vamos a estar analizando un poco lo que es de las criptomonedas que hemos estado actualmente hablando en videos anteriores para evaluar lo que es sus movimientos y su progreso en el punto a partir de ahora Vamos a estar hablando de BNB, vamos a estar hablando de Swipe, de la moneda SXP, vamos a estar hablando también un poco sobre Bitcoin y también vamos a estar hablando un poco sobre Kusama Vamos a estar analizando un poco lo que es el análisis fundamental de estas criptomonedas y vamos a estar hablando un poco sobre su análisis técnico que como bien saben no es mi parte favorita ya que yo me baso más que todo en fundamentales pero sin embargo le vamos a echar un ojo a dichas gráficas Dicho esto mi gente, vamos al video Bien amigos, acá ya una vez en lo que es nuestro computador vamos a empezar hablando de lo que es la criptomoneda Swipe y vamos a hablar un poco de sus actualizaciones que la misma está obteniendo en base a lo que es su proyecto Como bien saben SXP viene siendo la criptomoneda del proyecto de Swipe que para los que no lo conocen es una wallet que nosotros hemos presentado acá en este canal hace 3 semanas Si lo pueden observar acá está el video donde hablamos un video específicamente para este proyecto, para su análisis y te invito a que lo veas si es que aún tú no lo has visto Fíjate que el título de este video dice Criptomoneda SXP rumbo a 5 dólares Bien rápidamente vamos a chequear lo que es su cuenta de Twitter Nosotros en el video anterior nombramos lo que era su hoja de ruta Chequeamos lo que era su mapa de ruta que es este que ven acá que ellos lo tienen acá anclado en lo que es su cuenta de Twitter oficial Fíjense que un Twitter que han hecho el 10 de Marzo, lo que es el día de ayer Básicamente me ha emocionado bastante porque si traducimos acá al español Y fíjense que un Twitter que ha realizado lo que es esta persona que ven acá Joselito que para los que no lo conocen es el CEO de Swipe Wallet Y es el fundador además de eso de Venus Protocol Algo bastante interesante Fíjense que acá nos indican lo siguiente Los contratos inteligentes Swipe Swag versión 1 Ahora se implementan en las redes principales Se lanzarán el viernes Comenzando con 6 granjas Y agregando más LPFARMS en Ethereum Con el par SXP Ethereum, SXP WBTC y SXP USDT Con los LPFARMS en Binance Smart Chain Con SXP BNB, BTCB SXP y BUSD SXP Donde nos indican que agreguemos liquidez Obtengamos puntos de liquidez Las agregamos al par Y adicional por ello vamos a estar ganando SXP Lo que básicamente conocemos como farming Agregamos liquidez a un par Y así vamos a producir lo que es Se le podría llamar minar o cultivar Lo que es el token o la criptomoneda de SXP Algo bastante interesante es que ya este viernes Vamos a tener ya todo esto listo Para que podamos empezar a farmear Con Swipe Swag versión 1 Un punto también bastante interesante Es que si nos vamos por acá Yo tengo abierto lo que es su testnet de Swipe Donde básicamente la interfaz va a ser muy parecida Este que estamos viendo en pantalla En el momento en que se lance lo que es su mining Básicamente esto va a ser que la criptomoneda de SXP Obtenga mucha demanda Ya que lo van a necesitar para poder Agregar liquidez en sus pares Para poder farmear lo que es La criptomoneda SXP Un dato bastante interesante E importante también que no hemos mencionado Es que si nos vamos rápidamente A lo que es su hoja de ruta Vamos a buscar por acá rápidamente Y fíjense que acá en lo que es su mapa de ruta Podemos observar que Acá ellos en sus actualizaciones Que ellos van a tener Lo que es este año Fíjense que Billeteras sin custodia Integraciones nativas de DeFi Y básicamente esto es lo que están integrando actualmente En lo que es Swag Y luego de este punto Vendría lo que es el punto de La quema de monedas de Swag De SXP Por lo que su cantidad de supply total Su cantidad de monedas total Se va a reducir Debido a esta quema Por ende Básicamente Cada moneda Debería de Debería de subir Lo que es su valor Ok Así que muy pendiente Con estas actualizaciones Que se vienen para Swag Y para su criptomoneda De SXP Como podemos observar Acá tenemos Lo que es la TESNEC De prueba Y estaremos esperando Lo que es la Mining Oficial Ok Lo que es el lanzamiento oficial Que aparentemente Podría ser este Viernes Ok Bueno yo actualmente Tengo por acá Si me voy a Venus Protocol Este protocolo yo lo uso Tengo un total de 290 monedas La cual utilizaré Para agregar liquidez A uno de los pares Disponibles En Swag Swag Que eso lo vamos a estar Viendo el viernes Y vamos a estar trayendo Un tutorial De como podemos agregar liquidez Para empezar a producir El token O la criptomoneda Mejor dicho De SXP Pasando un punto Pasando rápidamente A lo que es Un breve análisis técnico Cabe destacar Que como te he dicho En el video anterior Yo no soy experto En lo que es Análisis técnico Mas sin embargo Me encuentro actualmente Estudiando mucho Día a día Lo que son las gráficas Lo que son ciertos indicadores No tan No para llenar el gráfico De indicadores Sino los más útiles Y los más precisos Y bueno Básicamente he visto Varias estrategias Les he hecho seguimiento Y estoy aplicando una Que hasta el momento Desde que le vengo Haciendo seguimiento A esta estrategia No te la puedo nombrar En este momento Porque todavía No la estoy usando El tiempo necesario Para confirmar De que sea muy muy poco Probable de que Esta falle Sin embargo La he estado aplicando Porque el seguimiento Que le he hecho Hasta el momento Se ha comportado Bastante bien Bueno acá Como pueden ver Estamos en el gráfico De SXP Contra el par USDT En lo que es El exchange De Binance Y nosotros Teníamos En el video anterior Teníamos La gráfica Y más o menos La criptomoneda Más o menos Estaba Hacia Este punto De 2.28 Más o menos Por acá Y bueno Hemos tenido Una subida Hemos tenido Una corrección Hemos tenido Otra subida Actualmente Y fíjense que Yo acá con estas flechas Indicaba más o menos Los movimientos Del precio Fíjense que yo lo proyecto Hacia 5 dólares Que es su máximo Histórico Pero Yo lo proyectaba Para un mes De aproximadamente Abril Mayo Ok Sin embargo Cuando nosotros Analizamos Lo que fue su gráfica El precio iba por acá Más o menos Y fíjense que Ha subido hasta acá Y ha retrocedido Nosotros habíamos proyectado Más o menos Ese movimiento A través de esta flecha Fíjense que Esta flecha Está nuevamente Está luego de esa Una en caída Luego Va una buscando Hacia este punto Y luego allí Vamos a subir Para retroceder un poco Y seguir Rumbo Hacia los 5 dólares Más sin embargo Fíjense que Esto yo lo pronosticaba Para Un tiempo Más adelante ¿No? Pero fíjense que Se ha dado Lo que son Estos movimientos Mucho antes ¿No? Bueno acá ya vamos A poder borrar Estas flechas Para poder Hacer una Actualización Bien también Borramos Esta que tenemos Por acá La eliminamos Rápidamente Y eliminamos Esta ¿Ok? Ya que nos ha dado El movimiento Mucho antes Bien entonces Como pueden observar Acá tenemos Este aro Que nosotros Hemos visto Acá hemos trazado Este soporte En este caso Ya sería resistencia ¿No? Porque ya el precio Está por arriba Y bueno básicamente Yo creo que podemos Eliminar acá Esto Lo eliminamos Y como pueden observar Acá Vemos Otra Otro semi aro Vamos a trazarlo Acá rápidamente Es lo que nos ha dado Lo que es Esta gráfica Si podemos trazarlo Acá Vamos un poco acá Ok Entonces yo pregunto acá ¿Qué es El movimiento Que ha hecho Lo que es El precio Una vez Que toca El techo Del aro Como pueden observar Acá Hemos tocado El techo ¿Y cuál fue El movimiento acá? Bueno básicamente Fue una Corrección Fíjense acá Para seguir Subiendo Su precio ¿Qué espero yo? Debido a este movimiento De este medio aro Bueno básicamente Espero el mismo movimiento Que nos hizo acá Y básicamente Este sería El patrón Fíjense que actualmente El precio va por acá Vamos a acercar Un poco esto Y bueno Fíjense que yo El próximo movimiento Que veo Es este que vemos Por acá Acá puede que nos haga Un rango Para seguir Su tendencia Alcista Fíjense que tiene Mucha fuerza Con esta direccionalidad Que lleva acá Tiene mucha fuerza Alcista En este momento Pero más que todo Y más que un gráfico Más que un análisis técnico Yo personalmente Me estoy basando En que el proyecto Está trabajando En que su CEO Está trabajando Para levantar Lo que es el proyecto De Swipe Y más que todo Yo me baso En fundamentales Pero Si nos vamos A lo que es Un análisis técnico Bueno básicamente Yo pienso Y creo que Si tú quieres Entrar en el precio Pudieses estar buscando Una entrada En los 3.1 En los 3.1 3.05 dólares Allí pudieses estar buscando Una entrada Porque seguramente Es una breve corrección Para seguir su tendencia A la alza ¿Ok? Que sería buscar El precio De sus 5 dólares Que sería Su máximo histórico Bueno una vez alcance Nuevamente Lo que es Su máximo histórico Ya allí Haremos otro breve análisis Para ver Hasta que proyección Le podemos dar ¿Ok? Bien amigos Ahora vamos a pasar Rápidamente A lo que es La criptomoneda De BNB Vamos a hablar De un fundamental Bastante interesante Que ha salido De parte Del equipo De Binance Vamos rápidamente De acá Al Twitter Bien amigos Y fíjense Este post Que han anunciado El 9 de Marzo El de parte De Binance Y es que ahora En el exchange De Binance Tiene una sesión De staking Para la criptomoneda BNB Donde tú vas a ganar El 27.49 Anual Por colocar Tus BNB En el apartado De staking En Binance Este APY Está muy Pero muy Considerablemente Bueno Lo considero yo 27.49 Anual Por colocar Tus BNB En staking Por lo que Esto va a hacer Que muchas personas Que quieren Recibir una rentabilidad Anual Básicamente Puedan adquirir Estos BNB Y los coloquen En staking Obviamente También tenemos Otros protocolos Que nos pueden ofrecer Lo mismo Pero más sin embargo Lo que te quiero decir Es que Esta es una noticia Bastante buena Para la criptomoneda De BNB Y como también Te lo he dicho antes BNB actualmente Tiene mucha utilidad Para lo que es Su red de Binance Smart Chain Para lo que es Su farming Que actualmente Tienen mucha tendencia En su red Porque básicamente Sus FIGs Son casi nulos A comparación De otras redes Como por ejemplo Ethereum Ok También tienen Lo que son Sus launch Sus lanzamientos De nuevos proyectos Donde para comprarlos Tú tienes que comprarlos Con BNB Entonces está teniendo Mucha utilidad Y por ende Este precio De la criptomoneda BNB También se estima A que suba Mucho su valor Actualmente Se encuentran En tercer lugar De la CoinMarkerCat En cuanto a capitalización Y bueno Se estima Y se espera Que el precio Siga subiendo Yo personalmente Si se fijan Por acá Tengo Actualmente Tengo En el protocolo De Venus 10.67 BNB Ok Yo actualmente Estoy invirtiendo En BNB Ojo Antes de continuar No quiero que tomes Esto como una Asesoría financiera Esto simplemente Es un video especulativo De un análisis Personal Que compartimos Acá En nuestro canal De YouTube Ok Ya si tú quieres Hacer alguna inversión Eso quedará ya De tu parte Y de tus propios Análisis Bien amigos Entonces si nos vamos A lo que es un poco La parte técnica De la criptomoneda BNB Bueno Yo acá ya He hecho cierto análisis Vamos a borrarlo Para poderte Explicarlo Y que tú lo puedas Entender Y bien Fíjense que en un video Anterior teníamos Este triángulo Que pudimos observar Acá Este triángulo Que ven acá Y acá finalmente Rompe lo que es Hacia arriba No Acá vemos que rompe Entonces luego de que rompe El precio se ha comportado Un poco lateral Sin embargo Ha bajado un poco Y ha subido también Pero sin embargo Se ha ido más arriba Desde su rompimiento Acá Ok Acá nosotros Hemos podido notar Un cierto canal Fíjense que el precio Ha ido de esta forma Aquí está lateralizando Un poco Y por qué yo saco Que el precio BNB va a tocar El target De los 426 dólares Bueno este target Yo lo saco De acá Fíjense que yo mido La altura De este triángulo Fíjense acá Colocamos acá Y como pueden ver Es un target De la altura De este triángulo Que está rompiendo En esta parte Lo que es La criptomoneda BNB Lo colocamos acá Y bien Entonces luego Podemos notar Este canal ascendente Fíjense que ya tocó Lo que fueron Los 315 dólares Acá tenemos Un soporte En los 284 dólares Yo les comentaba En el video anterior Que debíamos esperar Que rompiera Los 280 dólares Para confirmar Que el precio Iba en busca De estos 426 dólares Bueno acá Hemos notado Lo que es Este canal Podemos ver De forma ascendente Está un poco Inclinado Hacia arriba Y bueno Básicamente Acá Yo creo Que el precio Está siendo Un poco Lateral Acá puede ir así Puede ir así Hasta Definitivamente Romperlo Hacia Arriba Ok Y cual va a ser Nuestro próximo target Antes de los 426 dólares Bueno Básicamente Tenemos que medir El tamaño del canal Vamos a suponer Que lo rompa Por este punto Lo medimos Hacia abajo Y lo colocamos Acá Ok Entonces Básicamente Nuestro próximo target Vamos a bajarlo Un poco Acá Ok Básicamente Nuestro próximo target Estaría Acá En los 370 dólares Ok Colocamos Allí Allí Entonces Nuestro próximo target Estaría En los 370 dólares Ok Una vez que Alcancemos Este punto Bueno Ahí si nos Vamos En busca De los 427 dólares Y lo dejaríamos Así Entonces Bien amigos BNB para mí Aún sigue siendo Alcista Su tendencia Yo la veo clara Más que un análisis Técnico Veo todo Su fundamental Que hay en él Actualmente Por ahí también Sale una noticia De parte de Ethereum Que se viene En la actualización De Berlín Donde sus Gas van a ser Reducidos Hay que ver Que tanto Puede afectar Esto a la Red de Binance Smart Chain Donde su Moneda principal Lógicamente Es BNB Hay que ver Que tanto Pudiese afectar A lo que es La red De Binance Smart Chain Puede que afecte Si Pero también Puede que no Puede que Incluso Mucha gente Prefiera De igual Movilse Por la Red de Binance Pero bueno Allí solo Nos va a responder El tiempo Por el momento Estamos arriba De los 280 Dólares Muy importante Y nuestro próximo Target Es los 370 Para luego Irnos a los 426 Dólares Ok Ven amigos Hablando un poco De Bitcoin Bueno Que más fundamental De Bitcoin Yo podría decirles Adicional a todo Lo que ya ustedes Han visto por ahí Elon Musk comprando Micro Strategy Comprando La gente Está comprando Bitcoin Ya es una realidad Para todo el mundo Entero De Bitcoin Existe De que Bitcoin Es real Y bueno Ya yo digo Que entramos En la época Donde se viene La nueva era De las criptomonedas Del ecosistema DeFi De los tokens No fungibles Que también Están entrando Bueno Que ya están En una gran Tendencia alcista Y bueno Bitcoin Actualmente Es para arriba Mi gente Acá pudimos Observar Que en la anterior Corrección Tuvimos un rango Básicamente Un periodo De 30 días Donde tuvieron Que pasar 30 días Aproximadamente Para que el precio Escapara Aquí yo marqué El mismo periodo De 30 días En esta caída Que podemos observar Más sin embargo Fíjense que Bitcoin Está tocando Ya lo que es Su máximo histórico Está a punto De tocarlo Si es que ya No lo ha tocado Vamos a ampliar esto No bueno Aún no lo ha tocado Pero está a punto De tocar Su máximo histórico Yo personalmente Actualmente Al día de hoy Veo el precio Que pudiese Hacer Este movimiento Tocarlo Retroceder Un poco Lateralizar Un poco Y allí si Irse En busca De un nuevo Máximo Histórico Ok Como pueden ver Su tendencia Su direccionalidad Acá según Esta estrategia Que yo me estoy fijando Sigue siendo Sigue siendo fuerte Hacia arriba Sin embargo Tenemos que esperar No Acá yo Este es el movimiento Que yo logro apreciar Que toque su máximo Que retroceda un poco Que lateralice Algo Y que luego Rompa por fin Lo que es su máximo Acá debería De retroceder Algo Que le vendríamos Diciendo lo que es El rompe y apoya Para luego Seguir su tendencia Claramente Ok En este caso El periodo No ha durado Menos de 30 días Para que pudiese Recuperar lo que es Su precio Claro También puede pasar Porque para Las criptomonedas Nada es imposible Puede pasar Que toque su máximo Y se vaya En caída Nuevamente Claro está Pero las probabilidades Son muy Pero muy bajas Debido a que La estrategia Que estamos usando Nos indica Que tenemos Una direccionalidad Alcista Para el precio De bitcoin Ok Yo más adelante Estaré hablando Un poco más Sobre esta estrategia Que yo estoy usando Para que ustedes La evalúen La vayan observando Le vayan haciendo Seguimiento Y si les parece La empiecen A usar Ok Ya para concluir Lo que es el video Vamos a hablar Rápidamente de Kusama Y es que Kusama Bueno Yo me siento Frustrado en este momento Porque actualmente No tengo Kusama Se me ha complicado Un poco la cosa Y no he podido Comprar Kusama Fíjense que Kusama Actualmente vale 336 dólares Ok Llegó a un máximo Histórico De 343 dólares Ok Algo bastante Curioso Y bastante Interesante Es que Este mes Estos días Estos días que vienen Estas semanitas Que vienen Se van a venir Lo que son Las parachains De Polkadot Por lo que La mayoría De estas parachains Cuentan con dos tokens No digamos que todas Pero si Gran parte de ellas Donde El primer token De estas parachains Que va a salir A la venta Va a ser El token Para la red De Kusama Se viene a Kala Y su token De Karura Se viene Moonbin Y su token De River Por lo que Que va a suceder Con Kusama Este mes Va a tener Mucha demanda Del precio Mucha demanda De ella Por ende Su precio Va a subir Si Debido a que La van a necesitar Porque para estas parachains Para tu Obtener tus tokens Tu debes De comprar Kusama Y debes De bloquearlo Básicamente Para que estas parachains Te entreguen Dichos tokens Para mi Es un arma De doble play Porque tu al bloquear Estos tokens Esto a largo plazo Va para arriba Definitivamente Y adicional Te van a entregar Los tokens Ejemplo Si lo vas a hacer En Moonbin Te van a entregar Tu token River Tu token River Que es una parachain Que viene con Bastante fuerza Al igual que Acala Sin lugar a duda Entonces para mi Kusama En este momento Es una arma De doble play A favor tuyo No a favor No en contra Ok Fíjense un dato Interesante Entre BNB Entre BNB Y Kusama Vámonos rápidamente A lo que es La CoinMarker CAC Vamos a entrar En detalles En la criptomoneda De BNB Fíjense el precio Actual de BNB 291 dólares 91% del supply Ya está circulando ¿No? Fíjense que BNB Tiene un Market CAC Una capitalización De mercado De 44 Mil Millones De dólares Les puedo decir También 44 Billones De dólares Ok Si nos vamos A Lo que es Vamos rápidamente A lo que es Kusama Actualmente Tiene un valor De 336 dólares Ok Circulando Supply Básicamente En términos De porcentaje Podría ser El mismo Que tiene BNB Hablando Hablando de Market CAC De capitalización De mercado Kusama Solamente Tiene 2 billones O 2 mil Millones De dólares Bueno Ya va Encaminado Hacia los 3 mil O Hacia los 3 billones Pregunto 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 Que es Más Difícil Que doble El precio BNB O que doble El precio Kusama Obviamente A Kusama Es más fácil En este Punto En este Término De que Doblase Su precio Sobre todo Por la demanda Que va a tener Este mes Y sobre todo Porque le tiene Que entrar Mucho Menos Volumen Que a BNB Para poder Doblar Su precio Que es lo que Te quiero decir Yo con esto Fíjate que Yo esta mañana Estaba chequeando Los precios De BNB Y Kusama En realidad Siempre Le sigo Lo que es Su precio Porque son Monedas Que me interesan Actualmente Fíjense que Por lo menos El 11 de marzo Ok Hoy es 11 de marzo 2021 Hora 5.48pm Ok Lo pueden ver Acá Pero El día de hoy A las 8 de la mañana El precio Estaba En 280 Dólares Si lo ves A las 12 del Mediodía El precio Estaba En 296 Dólares Ok Bueno Acá Me refiero Bueno Acá Me dice Es las 4 de la tarde Si los vemos A las 4 de la tarde Del día De hoy El precio Estaba En 296 Dólares Si lo vemos A las 12 del Mediodía 294 Dólares Fíjense Todo lo que Ha subido En este Par de Horas De este Punto Hacia Este Punto Si nos Vamos A BNB Fíjense Que BNB Acá 11 de Marzo A las 12 del Mediodía Su precio Era de 315 Dólares Ok Si nos Vamos A las 4 de la Tarde Su precio Era de 292 Dólares Que es lo Que te quiero Decir con Esto Simplemente No lo tomes Como recomendación Solo te Comparto lo Que yo Voy a Hacer Yo tengo BNB Actualmente Y actualmente No me he Podido Posicionar En Kusama Estas Monedas Básicamente Van como En una Carrera De Caballo BNB Por encima De Kusama Kusama Por encima De BNB Y así Van Estas Monedas Definitivamente Para mi Y en lo Personal Kusama Va a Ganar Esta Carrera En cuanto A Valor Por Criptomoneda En cuanto A Valor Por Moneda Para mi Definitivamente Kusama Lo va a Ganar En cuanto A Valor No Capitalización De Mercado En cuanto A Valor Para mi Kusama Lo va a Ganar Porque Su Supply Es Mucho Menor Su Capitalización De Mercado Es Mucha Menor Su Proyección Y lo Fundamental Que hay a Través Kusama Es Muy Enorme Actualmente Esto Ni siquiera Ha empezado Y fíjense Ya el Precio Que Ha Alcanzado Entonces Que Voy A Hacer Yo En Lo Que BNB Tome Ventajas Sobre Kusama Si Se Me Da La Oportunidad Porque Pueden Que Hayan Oportunidades Que No Se Repitan Si Se Vuelve A Dar El Cacho De Que BNB Supera A Kusama En Cuanto A Valor Por Moneda Voy A Cambiar Por Lo Menos El 80% De Mis Monedas De BNB Para Posicionarme En Kusama Para Poder Hacer El Doble Play Comentado Bloquear Kusama Recibir Estos Tokens Con Mis Tokens Recuperar Básicamente Mis Kusamas Bloqueados Obtener Ganancias Y Luego En Cierto Tiempo Voy A Poder Retirar Mis Kusama Y Bueno Como te digo Nada Esto es Asesoría Financiera Simplemente Es Un Análisis Personal Bien Amigos Así Hemos Llegado Al Final De Este Video Espero Te Haya Servido Esta Información Espero Te Todo Es Un Proceso Y Bueno Nada Este Fue Todo El Video Que Te He Traído En Esta Ocasión Regalame Un Bonito Like Si Es Que No Me Lo